¿Por qué limitarnos a soñar cuando podemos volar? Es hora de que crees tu propio manual de vida. ¿Estás listo? ¡Acompáñame! A observar la belleza desde lo más simple. A cautivar tu paladar con los sabores del mundo. A darle otro aire a tus días. A contarte las historias más significativas de un país. A inspirarte a vivir nuevas experiencias. Descubre. Aprende. Explora. Hay un mundo por descubrir, una historia por recorrer. Acompáñame en mi canal de YouTube. Soy Freddy Gabriel y te invito a recorrer las mejores rutas de tu vida.